Tomando en cuenta que las elecciones de mayo tendrán un resultado totalmente predecible, eso hace que se adelante entonces el debate de los próximos cargos, es decir, qué funcionarios van a caer en tal o cual cargo, quién se queda, quién se va y para dónde se va. Entonces, en medio de todo eso, no necesariamente que a usted lo desplacen de un cargo significa que le van a otorgar uno mejor. Y hay funcionarios que tienen la desdicha, la mala suerte, de trabajar bien, decentemente, durante un tiempo, no darle problemas mayores al presidente, pero en fechas como estas, en donde andan unos cuantos con el cuchillo en la boca y con el rifle apuntando para ver cuál cabeza se van a llevar porque quieren ese cargo. Bueno, pues, en ese contexto, al director general de EDESUR se le ocurre la brillante idea de darle un apagón al presidente en pleno discurso el 27 de febrero en NACO y Piantini. Y digo a Milton Morrison porque, que sepa yo, y me corregirán, los generadores solamente entregan la energía, la distribuyen las EDES, por lo tanto, son las EDES las que se encargan de decretar cuándo y dónde, y o el lugar y la hora a la que se va la luz. Lo primero es, lo primero es, que el 27 de febrero es un día pésimo para llevarse la luz donde sea. Ese día, esos interruptores no se pueden tocar. De entrada es inadmisible, inexcusable esa chapucería de EDESUR. Ahora bien, vamos a suponer que no vino de EDESUR ese apagón, lo cual también es posible. ¿De dónde vino entonces? ¿Y cómo es posible que EDESUR no pueda garantizar que si se da ese tipo de situaciones, ellos no puedan reestablecer la energía? Entiéndase en síntesis que cualquier análisis objetivo deja mal parado a Milton Morrison. Es la forma más pendeja de usted calentarse con un mandatario. Porque, claro, tenemos que suponer que esto fue un asunto que algo pasó ahí, pero evidentemente Milton no tenía la intención de apagarle Naco y Piantini al presidente un 27 de febrero. ¡Es increíble! Esto es algo cantinflesco. Esa es la palabra. Óyeme, pero qué empresario poderoso es enemigo de Milton Morrison que ha hecho que le haga este papelazo al presidente. Porque suponiendo que actualmente la relación entre el presidente y Milton Morrison no es buena, estoy especulando con esto último, ni siquiera así a Milton Morrison se le va a ocurrir apagarle Naco y Piantini al presidente un 27 de febrero y sin embargo eso fue lo que pasó. ¿Cómo se dio eso? Hay que responderlo. Porque suponiendo yo que no fue intencional por parte de Milton Morrison, administrador de Edesur, aún así pasó. Y eso es lo que cuenta. Que como pasó, o hicieron, o pretendieron, y aquí no quiero sonar como defensor del gobierno, pero es que el hecho es insólito. El mal menor es que la luz se vaya en Cristo Rey, por ejemplo. Ese es el mal menor. Ahora, se fueron por el mal mayor. Se llevaron la luz en uno de los sectores más exclusivos, Piantini, Naco. Eso delata que existía un interés en mimetizar ese apagón, en que la gente se haga eco y lo diga en sus redes, porque ¿quiénes tienen el celular? ¿Quiénes tienen el internet activo totalmente? 24-7. Oh, en Piantini, Naco. Y ahí fue que se fue la luz. Y la jondearon a las 6 de la tarde. Cuando se acordaron. Cuando les dio la bendita gana. Con toda seguridad. Milton Morrison ya tiene su expediente. Le están haciendo lo suyo. Todos los interesados en tener ese cargo de Eresur, Milton Morrison se las puso fácil. Porque incluso la excusa, incluso con la excusa tú quedas mal. Eso da pena. Da pena porque si hay un funcionario que uno puede decir que en todo este tiempo que tenemos trabajando acá que nunca me ha llegado una denuncia de corrupción o de cosas mal hechas en su gestión es Milton Morrison. Uno de los pocos. Uno de los pocos. Ahí está Yayos Anlobatón. Está en esa lista también. Está en esa lista quien más está también Limber ahí en esa lista. Está Milton. Miren cómo Milton vino a cerrar su gestión en Eresur. Que la factura sea cara. Que el tema que es de que no se la cobran a la a X población. Usted sabe que eso es político. Y usted y yo sabemos usted y yo que somos de clase media sabemos por qué esa luz no se cobra. Ahora el tema de los 90 millones ese es un tema debatible también. Ahora yo no me voy a meter en ese tema de de la energía solar y un día les diré por qué. Ahora si puedo decirle que el argumento de las EDES y de los 90 millones es un argumento endeble. Pero bueno entonces Milton Morrison le apagó el día a Luis Abinader. El día de la rendición de cuentas. Pero la única explicación que yo le veo a eso se procederá que el presidente sabía que venía algo en piantini por parte de la oposición y una forma de neutralizar eso fue tumbar la luz. Esa es la única forma y estoy ayudándolo la única forma en la cual Milton Morrison puede quedar bien parado. Pero dígame usted ¿cómo puede justificarse Milton Morrison? ¿cómo puede quedar bien parado ante el presidente? Llévatela el 26 la luz llévatela el 28 pero no te la lleves el 27 hijo mío. Bueno estoy por un lado pensando que él decidió hacer eso y por el otro ahí si fue un gerente de él. Yo imagino que él tiene que estar diciendo fulano pero tú no tienes juicio es ¿cómo a ti se te ocurre apagar ese interruptor hoy 27 y en Piantina y Naco a simple vista sin explicación? Esto supera supera el huevo que puso el nuevo diario con el tema aquel del experimento social y la promoción de la película aquella. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo opina deja tu comentario hizo un papelazo Milton Morrison se llevó la luz en Piantini dos de la tarde seis la regresó y si no fue él y fue un subalterno ¿cómo pudo pasar con ficha con eso? Deja tu comentario suscríbete activa la campanita comparte estos contenidos se fue la energía eléctrica a las dos y media y aún no llega y hoy mismo el presidente dijo que no había ya apagones financieros en su discurso justo hoy arroba en su entonces María Cela Álvarez lo que está aquí denunciando es como usted ¿verdad? que posiblemente se ve la necesidad de hacer un apagón financiero contradictorio lo que dice el presidente es un discurso pero lo necesita lo hace un 27 sobregírese deje la luz haya que dar bien al presidente y después hágalo ahora si usted lo hace antes no es fortuito como dice María Cela entonces aquí Milton Morrison que ha sido tema de debate por la nefasta gestión que está haciendo ahí nefasta en detrimento del usuario pero muy jugosa para el gobierno porque es una recaudadora entonces si no le cobra al que se roba la luz y no le cobra a los pobres porque están subsidiados ya hay pérdidas si se le adjudica al que paga y el que paga dos mil le cobra cinco mil o seis mil el tipo está siendo efectivo para el gobierno pero ahora Morrison se destapa con un boicot un boicot llevándole la luz al presidente luego de haber dicho él en su discurso de rendición de cuentas que ya no habían apagó apagón el financiero pum el apagón y adonde no fue en un barrio popular Naco y Piantini precisamente la clase social que más ha apoyado el gobierno del cambio del PRM y de Luis Abinader esa clase social que es la que más ha cargado el cambio la que más lo apoya fíjate como el propio Sergio Carlos se está quejando que la clase media es la más opulmida oye en el gobierno que más se ha apoyado la clase media alta a los ricos y ahora viene un apagón en Piantini a la clase media se ha apoyado aquí a la clase media alta a los ricos pero a los ricos no a la clase media o no te vayas por eso hoy amanecí hoy amanecí clase media 12 de mañana no hermano clase media de verdad los ricos no clase media no es rico Mario clase media de verdad a los ricos este gobierno utilizó la clase media para llegar al poder y una vez traicionó entonces entonces que dice María Cela este apagón en Piantini oye oye en que sector en Maracayos Naco y Piantini exclusivamente de Sur tan se lleva la luz entonces que ella está infiriendo con eso coño pongale el ojo presidente de Sur a Morrison porque esto no es fortuito contradecirlo en pleno discurso el mismo 27 de febrero tumbarle la luz cuando usted acaba de decir que ya no le pagaron el financiero como que dice no tú es mentiroso mira lo hay tan y la pagamos entonces esto pareciera estoy de acuerdo con María Cela un boicot al presidente en plena reelección en su última rendición de cuentas entonces el presidente o está rodeado de ineptos o está rodeado de traidores porque una cosa es Morrison no es un traidor el presidente eso si te lo puedo asegurar y que un boicot así está fuerte se lo hicieron a él a Morrison tú dices que se lo pagaron a Morrison tú sabes lo que Morrison cuida ese puerto mi hijo para que pase algo así es lo que digo por eso María Cela dice eso no es fortuito entonces yo tú tratando de verle a Morrison bueno fue a él que le hicieron el boicot para romperlo para que el presidente lo quite y ahí ponga otra gente pero puede que no puede que sea una presión de Morrison recuerda que ya él declaró Morrison a Luis su candidato presidencial del chinchorro del de Alianza País de Alianza País no de como es que llama País Posible el partido político de Morrison es País Posible y ya Luis es el candidato Luis es el candidato es contradictorio que Morrison le hiciera ese boicot pero es de Sur y él es el responsable o sea como pasó eso en su guardia en la guardia de Morrison un apagón para contradecir al presidente y no en cualquier momento no en su última rendición de cuentas en plena campaña en busca de una reelección por eso gritó Maricela Álvarez que por su lado se quiere enfriar ella tuvo la candelada y la están protegiendo con lo de su hijo y Pujals fíjate que Pujals no ha salido más nunca ese hombre no sale ni a beber agua en público para que ni lo mencione ¿quién es ese? entonces Maricela sigue haciendo su chiri y su aina y sus entrevistas con gente de ella ahí vino la oposición de secundero y se fueron a hacer entrevistas para allá sabiendo que ella totalmente parcializada por el gobierno pero calladita para que no siga para que no se le dé ¿verdad? otra vez mediáticamente el show de que su hijo fue beneficiado con un contrato mayorario motrenco entonces ella que se quiere enfriar y Morrison que quiere aportar para continuar o mejorar su posición en una eventual reelección vienen ahora y contradicen al presidente y lo dejan quedar mal ah no aquí no hay apagones financieros boom se fue la luz está fuerte Maracayo en tu guardia ¿cómo pasa eso en el de sus y que Morrison no se fue? señores lo que estoy asustado es que él dijo no hay apagones financieros y se fue la luz pero él también dijo que no iba a haber hoyo fiscal ahorita estamos en el hoyo ya y no nos hemos dado cuenta coño entonces hoy ya tenemos los yazos de Barinda mi madre no pero entonces ¿cómo pasa eso? yo quiero que tú me expliques cómo puede pasar eso a Dick Morrison que lo bucotearon al mismo en el de sus y que no se dio cuenta ¿quién fue? ¿quién baila y le hace ese apagón a el de sus sí hombre sí es posible ¿cómo es posible? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 5 7 7 9